¡Vamos! ¡Hacia adelante mis hijos! ¡Hacia allá! ¡Hasta ahí Adrián! ¡Hasta ahí Adrián! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí él! ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí viendo? ¿ions, por qué no te sientes conmigo ver? No puedes pisar de la raya verde, porque no... ¡Hasta, que eso! ¡Hasta, que eso! Lateral, la jugada hacia adelante. Zahir, agarra la pelota para que arme del juego. Saca, Alejandro, lateral. Saca largo, Alejandro. Ahí lo hace. Eso, güey. Muy bien, Gaby. Muy bien, Gabriel. Esa es. Saca Gabriela, saca Gabriela. Esa que es largo hacia adelante, Gabriela. Cárdenas, Cárdenas. A ver, tiempo, tiempo, tiempo. Ahí. 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 ¡Adiós! 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 ¡Hasta ahí Zahira! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Sepárate! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Arriba, arriba! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gaby! ¡Defensa! ¡Toro! ¡Gabriel! ¡Mira Alejandro Gabriel también! ¡Bien! ¡Sahir! ¡Sahir! ¡Vamos, vamos! La otra, la otra, vamos! ¡Presión! 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 ¡Sácalo! Adrián, de eso es lo que yo hablo, cortar esa jugada ahí rápido ¡Sácalo! 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 ¡Eso! Alejandro, más fuerte, chico, date el respeto ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los dos! ¡Esa es la que es, muchachos! ¡Síguela cambiando, Alejandro! ¡Corta la pelota! ¡Bien, arquero! ¡Ey, adiós! ¡Bien, arquero! Adrián, Adrián, termina de extender la pierna Termina de extender la pierna para que el chute te vaya fuerte ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso es todo! ¡Fuerte! ¡Muy bien, Zahir! ¡Esa es, Zahir! ¡Te valoro, Zahir! Hasta el final de la raya buscamos la pelota ¡Muy bien, Saíl! ¡Depórense! ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¡Él no te puede tocar! ¡Armando, él no te puede tocar! ¡Saya, espantiza! ¡Muévelo, muevelo él! ¡Muévelo él! ¡Muévelo! ¡Muévelo ahí! ¡Muera! ¡Muera! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Venga, Alejandro! ¡Venga, Alejandro! ¡Ahí, fíjate más abajo con Gabriel, ¿oíste? Tú eres el más alto. Tú eres el que tiene más cuerpo de nosotros. ¿Por qué tiendes a...? ¡Métese pies duros, chicos! ¡Date a respetar ahí! ¡No te entiendes a alguien ahí! ¡No te pases a lo fuerte! ¡Ábrese ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ayúdalo! ¡Eh, está bien! ¡Está bien, Cristian! ¡Qué bueno! ¡Hale, están jugando bien! ¡Sí, están jugando bien! ¡Sí, están jugando bien! ¡Sí, están jugando bien! ¡Me sorprendió en qué número tenía él! ¡93! ¡93! ¡Eh, Gaby! ¡Gaby! ¡Ahí, Zahid! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ves tú más abajo, Adrián! ¡Eh, Gabriel! ¡Gabriel! 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 ¡Hacia dónde te estoy mandando a sacar! ¡Ahí está allá! ¡Míresela ahí, Zahid! ¡Eso es todo! ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Quítasela ahí, ajá! ¡Baja, baja más! ¡Que tenemos uno atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Lenice! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Para en el balón y salgucado! ¿Oíste? ¡Calidoso ahí! ¡Presiona! 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 ¡Sair! ¡Cierra! ¡Sair! ¡Ciérrele aquí a Gabriel que Gabriel bajó! ¡Eso! ¡Ahí Gabriel! ¡Termina ahí! ¡Llega a la portería Gabriel! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es todo! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Cúbranlo! ¡Cúbranlo! ¡Ah! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vale Christian! ¡Está ahí! ¡Pasa! 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 ¡Hagan pase! ¡Hagan pase! ¡Buena Gaby! ¡Buena Gaby! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fuerte, fuerte, duro, fuerte, duro. Alguien termina de extender la pierna, hijo. ¡Tú, ya se ir! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es tu! ¡Muy bien! ¡Largo a la cabeza, Gabriel! ¡Listo! ¡Métanse, métanse que se las va a poner! ¡Eso es! ¡Ay, mi Gaby, pégale, mi hijo! ¡Pégale, Saíl! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Muy bien, Saíl! ¡Tranquilo que están solos! ¡Trancala! ¡Eso, Ede! ¡Ede! ¡Gabriel, pégale! ¡Usted es una de más, papá! ¡Eso es otro! ¡Ahora, gracias, Saíl! ¡Vaya, que usted es una de más, papá! ¡Espérate tú! ¡Saíl! ¡Va, suba, suba, suba! ¡Súban! ¡Esa es la que va, Adrián! ¡Esa es la que va, Adrián! ¡Gabriel, cabriel en medio! ¡Gabriel en medio! ¡Muy bien, Saíl! ¡Córnel! ¡Vamos con el otro! ¡Suban, suban! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenas ahí! ¡Párala, párala, párala! ¡Eso es, Gaby! ¡Muy bien, excelente! ¡Saca lateral! ¡Saca lateral, Cristian! ¡Hacia adelante, Cristian! ¡Hacia adelante, Cristian! ¡Ey, ey! ¡No me le digan nada allá al niño, por favor! ¿Allá? ¿Quién corta ahí? ¿Quién corta esa jugada ahí? ¡La misma, la misma! ¡Adrián, vía la cabeza! ¡Eso! ¡Párala, tranquilo! ¡Párala! ¡Muy bien! ¡Tranquilo! ¡Uy, ya vamos! ¡Uy, faltaba uno ahí que me metiera! ¡Párala de nuevo! ¡Crúzala la banda izquierda! ¡Ya, ya va a caer uno allá herido! ¡Ven, Gaby, ven! ¡Hijo! ¡Vente, Gaby, ven! ¿Cuál es la posición? ¡Bien! ¡Aquí en la luna! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Todas las pelotas cócticas! ¡Juega tú un poco más adelante ahí! ¡Oíste! ¡Adrián y Cristian! ¡Adrián y Cristian! ¡Necesito que fuertes el pie duro, chicos! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Ven, Gaby! ¡Adrián, el pase es de una! ¡Métanse! ¡Métanse! ¡Al arco! ¡Eso, eso! ¡Ahí! ¡Wen, esa! ¡Eso es todo! ¡Está bien, está bien, Gabriel! ¡Está bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Adrián y Cristian!